No sé exactamente qué pasó Que todo de repente ya cambió En nuestro diariamente lo bonito Tristemente, tristemente Terminó a donde va nuestro amor Si cada día se va muriendo la flor De tu alegría ¿A dónde va nuestro amor, cariño mío? Si donde hubo calor Hoy solo hay frío Los sueños que tuvimos una vez Ahora los vestimos de altivez Creemos ser felices y reñimos Treinta veces, treinta veces Cada mes a donde va nuestro amor Si cada día se va muriendo la flor De tu alegría ¿A dónde va nuestro amor, cariño mío? Si donde hubo calor, cariño mío? Si donde hubo calor, cariño mío? Hoy solo hay frío ¿A dónde va nuestro amor? ¿A dónde va? Si cada día se va muriendo la flor, cariño mío? Si cada día en nuestro cielo hay un sol En agonía, ¿a dónde va nuestro amor? 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 Gracias por ver el video.